Hace ocho años, en el 2003, el escritor Eric Blandón presentó un libro titulado Barroco Descalzo, que generó una encendida polémica cultural al cuestionar una pretensión nacional bastante enraizada en la creencia popular y reforzada por algunos autores que pretenden hacer del personaje del huehuense un símbolo de la identidad nacional. El viernes pasado, el poeta Blandón y también profesor en la Universidad de Missouri, Colombia en Estados Unidos, presentó un nuevo libro de ensayos, esta vez sobre Rubén Darío, en el que de alguna manera vuelve sobre el mismo tema de cómo se construye la identidad nacional. El libro se titula Discursos Transversales, la recepción de Rubén Darío en Nicaragua y ha sido auspiciado por el Banco Central. Para conocer más a fondo lo que propone en este libro, nos acompaña Eric Blandón. Buenas noches, Eric. Gracias por acompañarnos. Gracias por tenerme aquí. Felicidades, en primer lugar, por este nuevo libro de ensayo de la lectura crítica del huehuense. Pasamos ahora a la lectura de cómo Rubén Darío ha sido asimilado en el debate cultural, político, ideológico del país. ¿Cuál es la tesis que estás proponiendo? Básicamente lo que trato es de hacer un estudio de la genealogía del nacimiento de ese símbolo que es Rubén Darío para nosotros los nicaragüenses. ¿Cómo fue visto Rubén Darío en vida? ¿Cómo fue visto durante los días finales previos a su muerte y los años entre 1920 y 1935 cuando se impuso la idea de que Rubén Darío era el poeta nacional? Lo que yo trato es de ver qué estaba en la base y en el sustento de esa construcción cultural. Y a lo que llego a la conclusión es que seguimos repitiendo un discurso y un Rubén Darío que fue formado sobre ideas fascistas que estaban vigentes en los años 30 y 40, que es cuando se fundamentan las bases para la construcción de la dictadura militar de Somoza. Y ese mismo discurso es el que venimos repitiendo, es el que venimos transmitiendo y el que las generaciones nuevas están aprendiendo. Pero el Darío, digamos, que interpretaron los intelectuales liberales de la época de Darío y los intelectuales liberales posteriores de la época de Somoza, o los conservadores y los sandinistas, ha sido distinto de alguna manera en cada uno de estos momentos. Sí, pero es importante señalar que Rubén Darío siempre tuvo una relación muy difícil y conflictiva con los poderes reales de Nicaragua. Es decir, Rubén Darío era un hombre con un gran prestigio internacional que siempre trató de poner su prestigio al servicio del país y el país fue absolutamente reticente y, aun cuando quería servirse de él, siempre lo ultrajó. Es decir, después de 1910, los conservadores abominaron de Darío y, como he dicho en otra oportunidad, lo convirtieron casi en un perseguido político porque estaba en contra de la política intervencionista de los Estados Unidos en Nicaragua. A esa altura, ya en 1913, los liberales habían abandonado a Darío porque también se habían vuelto pro-norteamericanos mientras Darío mantuvo sus banderas de no intervención en Nicaragua. Y en la época ya de la dictadura de Somoza y particularmente, digamos, en la etapa civilista cuando Chick, que era un intelectual civilista, asume la presidencia y que incluso él es parte de la Academia Nicaragüense de la Lengua y da un discurso sobre Darío y la política. Sí, entonces Darío en los años de Somoza es presentado a la nación absolutamente recortado. Un Darío para complacer al gobierno, a los Estados Unidos que recién acababan de retirar sus tropas de Nicaragua en 1933 y el Darío que se presentó y que se publicó para estudiar en las escuelas era un Darío donde se había quitado toda la poesía problemática en esa relación con los Estados Unidos. Y se exaltó al Rubén Darío vinculado a la familia de baile y se impuso como tema de recitación el famoso Margarita Estalinda Lamar que Rubén Darío. Entonces el somocismo aprovechó esa figura y esa relación para usarlo como símbolo político. Entonces estoy hablando que es un segundo uso. Al morir Darío fue convertido en el símbolo de la Nicaragua conservadora y colonial que restauró el conservadurismo. Con el somocismo fue convertido en el símbolo de la dictadura. Y en los años 80 se reivindica un Darío con valores nacionales antiimperialistas y se le establece como el símbolo de la independencia cultural, el prócer de la independencia cultural. Lo cual es un poco problemático si no se analiza y si no se estudia bien porque entonces eso ha llevado a algunos a creer que Darío también era anticapitalista y Darío era un hombre que estaba apostando por la modernidad, pero una modernidad de base capitalista porque no podía ser de otra manera. Entonces presentarlo como un Darío antiimperialista también puede ser problemático. Era antiintervencionista pero no era un antiimperialista. En la época de Chic lo que se trata es de... El discurso de Chic en la academia lo que refleja es el conflicto político que hay al seno de la dictadura somocista entre un sector civilista que representaba a Chic y el sector militarista que quería llevar a la... que llevó a la presidencia Somoza, Anastasio Somoza de Baila. Pero de alguna manera esa forma, digamos, de las clases políticas, de los intelectuales de tratar de hacer calzar a las grandes figuras a sus épocas, bueno, pasa con todos los grandes personajes de la historia. La pregunta es ¿qué queda de Darío? Es decir, ¿Darío es o no lo que para mucha gente en la calle cuando le preguntan quién es Rubén Darío y lo asocian con algo que tiene que ver con la nicaraguanidad, con orgullo nacional, con un símbolo de la identidad nacional? ¿Qué es Darío? Mira, yo creo que no es así. El otro día estaba en un set de televisión al que no entré porque una muchachita me dijo que para ella Darío era el príncipe de las letras castellanas. ¿Y qué quería decir el príncipe de las letras castellanas? Bueno, el poeta de las princesas, me dice. Entonces, y esa es la idea que tiene la gente. O sea, sí estoy de acuerdo, tenemos un orgullo, pero no sabemos en base a qué. Lo que yo estoy planteando es que necesitamos una nueva lectura porque una figura histórica y cultural como Darío se construye, no está dada, se construye y quienes la construyen son aquellos que la leen, que la imponen y que la presentan a un sistema educativo. Entonces, a mí me parece que pensar que hay un Rubén Darío único o querer que Rubén Darío sea liberal o conservador o católico o antiimperialista es un riesgo. Darío puede ser eso y más y es múltiple. Entonces, lo que yo estoy hablando es que Darío realmente es una fuente de conocimientos y de identidades múltiples, no únicas. Esta portada, como todo en tu libro, no debe ser objeto de ninguna casualidad. ¿Cuál es el simbolismo de esta espada en estos discursos transversales? Bueno, proviene de la idea de una cita que viene en el libro de Pablo Antonio Cuadra, que es el principal receptor de Rubén Darío y el que impone al Rubén Darío, que hoy leemos, y es que Pablo Antonio Cuadra en el año 1935 estaba en lucha en contra del indigenismo. Y entonces él decía que les tocaba a los jóvenes intelectuales completar la obra que los conquistadores habían dejado interrumpida por el error que cometieron las generaciones anteriores al declarar la independencia de Nicaragua, de España. Entonces él decía que teníamos que reconquistar el imperio español ahora bajo las banderas de la falange fascista, empuñando la espada por la cruz, que es la empuñadura de la espada. Entonces estoy diciendo que desde ese momento estamos viendo que hay una concepción castrense, militar, violenta en la lectura que nos dieron de Darío. ¿Cómo esperas que sea recibido este libro? Este es un libro para críticos especializados, para intelectuales, para esa gente, digamos, de las comunidades letradas que vos criticás. Bueno, yo creo que sí, porque es un libro que quiere dialogar con la gente, que forma opinión, con la gente, porque estamos hablando de que se lucha en Nicaragua por elevar, como en toda América Latina, por elevar el nivel de educación de las nuevas generaciones y que mientras no elevemos el nivel de educación, el nivel de pensamiento y de discusión, no vamos a salir de la situación en la que están estos países. Entonces a mí me parece que para las comunidades, para los dirigentes educativos y culturales es que va dirigido este libro. ¿Hay espacio en el país para un debate a fondo, un debate intelectual en torno a esta relectura que estás planteando de Rubén Darío, que mucha gente reaccionará desde diferentes ángulos, probablemente no todo el mundo con el mismo grado de tolerancia? Probablemente lo ideal sería que se produjera una polémica y que hubiera una discusión, porque yo no estoy sentando ninguna cátedra. Estoy haciendo una lectura que me parece que hace falta que haya en el país y que ya comenzó. No soy yo el primero que está haciendo estos planteamientos. Estas lecturas ya las han hecho otros colegas míos nicaragüenses o vinculados a Nicaragua. Puedo hablar, por ejemplo, de Lionel Delgado Aburto, que es un profesor en la Universidad de Chile, que incluso prologa mi libro, que está reconocido como uno de los centroamericanistas de más prestigio en América Latina hoy. Y el profesor Ginter Schmigal desde Alemania es el que ha iniciado este tratamiento. Ya ha comenzado un debate. Obviamente habrá quienes se resistan a cambiar sus puntos de vista, igual que como ocurrió con el huehuense. Pero que afortunadamente, gracias al apoyo de ustedes, cada vez menos la gente que quiere que la retraten con la identidad del huehuense. Gracias, Eric. Esperamos que en la medida que tu libro circule, que la gente tenga acceso a él en las librerías o en las bibliotecas, pues se pueda sentar las bases de este debate, de esta discusión. Nosotros estamos abiertos para propiciarla y para promoverla.